Ella ya no cree en amores Cero sentimientos pa' los hombres Ella se larga pa' la disco Para que el culo le rebote Ey, ey, ey Pa' que el culo le rebote Pa' que el culo le rebote Ella, 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 ella Ella ya no cree en amores La bebé una modelo cuando tocan perreo Ella toca el suelo en todas las discos Ella tiene el veneno Y todos los hombres se lo quedan viendo Ella no es la Philly pero aquí siempre la prenden Y todos los twerkings en la redes la tienen Y los comentarios hasta quemados huelen Le dicen los hombres Mami, me tienes caliente Yo no sé qué le dieron En la disco está prendiendo Y yo quiero más de eso Ella ya no cree en amores Cero sentimientos pa' los hombres Ella se larga pa' la disco Para que el culo le rebote Quiere perreo O se cuervo No quiere ni un beso Yeah Ella quiere dar más Va pa' la disco y se destraba Le pone un perreo y nunca para Ella va como Selena Bidi, 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 bam, 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 bam Ella tiene dos amigas Una Mari y la otra Juana Entre las tres se van de rumba Y en la disco cogen unas botellas De rose y bucanas Y las tres están despechas Ya los hombres Ya no buscan más A su ex le puso un stop Ella lo puso en block Y a su corazón le puso un lock Ella ya no piensa en lo que era Ella está pa' su loquera Ella se puso más perra Y esta es su nueva era Cualquier pista Yo la parto Manda Flow